Para lo del litigio, la verdad es que nosotros no intervenimos en estos asuntos, tienen que ver con ministerios públicos, con jueces y hasta ahí nos quedamos. Solo cuando se trata de un asunto muy grave, entonces sí participamos. Pero hay muchísimos pleitos, querellas, denuncias de todo tipo. Aquí me pasaría todo un día hablándoles de los pleitos judiciales, por ejemplo, de las herencias, pero son como para escribir libros de cómo se pelean. Los que tienen dinero o reciben herencias y cómo hay confrontación en las familias.